¡Hey! Buenas a todos, aquí WilliRez comentando hoy... ¡Tenemos nueva tienda! ¡Tenemos tienda navideña de parte de Rainbow Six Age! Ahora vemos todo un poco más en detalle porque como veis tenemos aquí una oferta navideña bastante clara aquí con Ole Ole lo Caracole, ahora vemos un poco más en profundidad Pero antes de empezar, como estáis viendo, tenemos un paquete de fiestas 2020 Ayer pusieron este nuevo Alpha Pack, en este caso pues para la gente que le gusta la Navidad Para los que no os gusten, no lo tenéis, por malos, carbón para vosotros Dice, incluye un nuevo agente de años anteriores que aún no tienes ¡Felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! En este caso, como ya tengo todos los agentes porque es mi cuenta principal Pues voy a darle a convertir, a ver qué es lo que es, a ver qué es lo que me das Dado que tienes todos los agentes, equipo de Rainbow Six ¡Ah! Te he regalado dos paquetes con elementos festivos exclusivos para Ash ¡Ole! Esto no lo sé yo, eh A ver, a ver, a ver ¿Dónde están mis paquetitos? ¡Oh! Mis paquetitos, abrir ahora, los abrimos, vamos a ver la colección ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Artesano de juguetes! ¡Oh, qué guay, gente! ¿Veis? Esto pasa por tener mucho tiempo libre Y tener todos los agentes en el juego ¡Muy bien! Y a ver la cabecita ¡Ay, qué salá! ¡Gorro de duende navideño! ¡Mira qué salá! ¡Es un friki! ¡Qué chulo con las orejinas esas de elfo! Bueno, de duende, como quieran llamarlo ¡Qué bonito! La verdad, qué bonito Pues me lo voy a comprar, bueno, voy a comprar, no, voy a tenerlos Porque es una cuestión de dos ¡Y tómale! ¡Ahí va lo que yo quería! ¡Madre mía, qué suerte tengo! Esta noche he hecho la quiniela Y lo otro, madre mía que sea, por favor, la cabeza ¡Ay, no me lo creo! ¡Madre mía, qué suerte tengo! La verdad es que este año triunfo No podréis quejaros de la pedazo de actuación que acabo de hacer ¿Vale? Ya sabía que sí, sí Gente, ya sabéis lo que iba a venir Pero muchos habréis visto ¡Ojo de macho! Pero si lo acabo de ver, ¿no? ¡Guau! ¡Qué actorazo está hecho, caramelo! Así es, amigo, así es Vamos a ver la oferta navideña Vamos a ver toda esta tienda navideña He hecho un vistazo a nuestra tienda navideña Para ver nuevo contenido y ofertas especiales Vale, vamos a empezar con este Que tiene un precio de, bueno, lo estáis viendo por aquí 36.000, no sé, que no sé cuánto Vamos a ver Vale, una pequeña skin Bastante chula, por cierto Es una skin de temporada para todas las armas ¿No? Bonito, me gusta, me gusta Bastante guay, seguramente me la compre Y por supuesto, nuestro amigo Willyrex navideño Papagüile aquí, furia navideña Bonito, bonito Me ha gustado ir con el, no sé El tío que la minigun Ok, ok, ok It's ok Se celebra la época más feliz del año Con el boom del solsticio de invierno Incluye la apariencia fiesta navideña Para todas las armas actuales Además del amuleto furia navideña Desbloqueable por tiempo limitado No me salía dispalabra Pues mira, me voy a comprar ya Esta pieza desbloqueable Que vaya palabra Me hace amiguito No lo veas, no Madre mía, me ha costado decirla, eh Te lo digo, me ha costado decirla Así la primera Pero bueno, desbloqueable No pasa nada Easy Vale, boom del suelo congelado Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Este creo que es un boom del que ya tenemos O eso creo Vale, tenemos un porrón aquí De skins ahí todo blancas Yo creo que han hecho aquí un poco La triquiñuela Oh, mira qué guapa esta Oh, que esta está bien bonita, eh Oh, ojo Bonito Este seguramente me lo compré Porque no sé si se puede comprar actualmente Pero esa me suena de haberla visto mucho antes Igual que esta Esto lo han hecho aquí la triquiñuela 13, 14 Es decir, venga, va Vamos a poner todas las skins blancas Como si fuera aquí una especial de navidad Que son de hace dos años Da igual Vamos a ponerla Que seguro que cuela Pues bueno Por aquí tenemos el costo total de este bundle 1.361 O 57.000 chapas prácticamente Ok Son 25 cosméticos Pero no sé yo Bueno, 25 cosméticos Eh... Son un montón de skins, ¿no? Sí, son un montonazo de skins La verdad es que bastante feas todas ellas Y cada una de ellas, la verdad No voy a engañaros Vale, este sale bonito Bundle cencellada de Montagne Usa camuflaje de invierno Con el bundle cencellada de Montagne Incluye el uniforme Y accesorio de la cabeza Madera clara Así como las apariencias cristalita Para el arma revolver Y señor de la nieve Para su escudo intensivo Este no es el de Frozen, gente Yo creo que sí, ¿no? Buah, está guapo, eh Este me gusta Me ha gustado este Me ha gustado este, de hecho Vamos a ver el contenido del bundle A ver Muy bonito el traje La verdad es que el traje es puto ridículo La verdad es que ya no es igual que el calcro Pero el escudo Bonito La verdad es que bonito Y el arma Buah, el arma se la pegan quedar, eh ¿Qué hago? ¿Me lo compro suelto? ¿Me lo compro con esto? Venga, que sobren ahí los stones A tope Con la tontería Al final lo estoy haciendo aquí el agosto conmigo, eh Vale, bundle vigilante del Norte Frost Vale, un precio escandaloso, la verdad 36.000 Bueno, mira, han hecho aquí un descuento Pero porque tiene más años que Carrascalejo, ¿no? Madre mía Esto tiene más años que muchos de vosotros A ver Una basura Está bien Uff, horrible Horrible Horrible, la verdad es que esto es Si no hubiéramos visto, ¿vale, gente? Eso no ha pasado nada Ni comentemos, ¿vale? Bundle cumbre de nieve Más de lo mismo Lo que tienen descuento es porque tienen más años que todos vosotros ¿Para cuál, eh? Vale, este por aquí Ver contenido del bundle El casco no cuenta Bueno, está bien así en blanquecito Pero... Vaya, a ver Bueno, tenemos aquí a Yoko Ono ahora, ¿sabes? Bundle flujo de hielo Más descuento porque salgo de hace no sé cuántos años, ¿no? A ver, para el contenido del bundle A ver Mira, este sí que está guay Este sí que me gusta, ¿vale, gente? En plan así blanquecito, tal y cual Es que con ese verde tan asqueroso no me gusta nada A ver Mira, pues este sí que me lo compraría Es mentira, ¿vale? Pero sí que por lo menos está bastante chulo Este sí me gusta bastante Este sí está guay Mira las barbinas Me hubiera molado que hubiera puesto ahí ese festillo ahí En plan la barba congelada La verdad Como cuando fui a Canadá Cada vez que salía a la calle se me congelaba todo el bigote Era como tener como una caca ahí pegada todo el rato Literalmente, ¿vale? O sea, era la peor sensación en el mundo que he vivido con el bigote congelado Seguimos con el bundle escarcha Es este que me va a gustar Porque realmente este personaje Es que por todo pronto se vienen las historias de los personajes, ¿vale? Tengo ahí un editor haciendo todo el tema de los... De esos videitos Las historias Ahí leyendo un poco la ficha, tal y cual Contando un par de anécdotas Y en este caso se puede, claro Porque si no hay historias que contar en ese sentido Pues nada ¿Sabíais vosotros que posiblemente Tanto Alibi como Maestro Podrían ser parejita? Hmm... Interesante Lo he hecho este es bastante guay, ¿eh? De hecho este me mola bastante Este podría caer, ¿eh? ¿Cuánto vale el bundle este? 864 Pues... Que prefiero comprarme el acceso de cabeza por mi cuenta, ¿sabes? La verdad Es que no me renta comprárselo así Bundel de hielo Ve más allá de tus propios límites físicos en el bundle de hielo Que incluye los uniformes y accesorios de cabeza Brumárdica para Ela y Sofía Vale, pues muy bien a Ela Siempre ahí mostrando culito En plan, ¿qué pasa? Me ha pillado aquí de natural Estaba aquí haciendo unas poses tranquilamente Vale, está bastante guay Tampoco... Te sento demasiado como es ella actualmente Este sí que está bastante guay, ¿verdad? Así en plan... Maldita polaca ahí Tiene toda la pinta de un ruso ahí en medio de la nieve Bonito Bundel, tormenta de nieve Entra en el juego como una avalancha con el bundle Tormenta de nieve Consigue el patrón de gonflajes Que sí, lo que tú quieras Vamos a ir a verlo Oh, mira la pose ahí del mundo Y está guapa Tú en plan, ¿qué pasa, boy? Estaba aquí tranquilamente tomándome unos sumiditos con mis amigos Vamos a ver el contenido ¿Cuánto era el precio de este bundle? 1512 Pues, amigo Ahí te los llevas todos para ti Ok Y mira, este está bastante guay Mira, este sí que me gusta Aunque sí que siento que veo bastante excesivo el tema del bundle La verdad es que 15 pavos 16 pavos por un bundle Cuatro personajes Donde solo incluye la cabeza y el uniforme La verdad es que, bueno En fin, NT, ¿vale? Y aún así lo han rebajado Si no han rebajado porque costaba 2.000 Le han quitado 4.000 aún así Perdón, 400 Pero bueno, esto es ok Por cierto, mentiré una cosa Yo estoy aquí diciendo lo que me gusta y lo que no me gusta Porque es mi gusto ¿Vale? Si a ti te gusta, pues bueno, amigo Felicitaciones ¿Qué, quiere una medalla? No, ¿vale? O sea, a mí hay cosas que me gustan Lo que a ti no te puede gustar Es así, ¿vale? Para gustos, colores Y para colores El bundle ampollas Ya lo tenemos Llega a Tormenta con el bundle ampollas Contiene accesorio de cabeza Congelado es un uniforme Así que recuerdo mucho esta cabeza de Jager Tal cual, ¿eh? Me mola muchísimo Este pequeño así El rediseño que le han hecho la cabeza de Jager Mola bastante Mola Creo que tiene como mínimo un año, ¿no? O algo así No estoy de todo seguro Igual es algo menos Pero bueno, creo que tiene bastante tiempo este bundle Y eso que es, ¿vale? O sea, este sí que me gusta Ah, bueno, claro Ya lo tengo Pues perfecto Bonito Ok Bundle hipotermia Enfrente a la naturaleza brutal del frío Con el bundle hipotermia Por cierto, para el tema del alfapack este así de navideño y tal Si tienes todos los personajes Como en mi caso Pues te dan este bundle tan chulo de Ash, ¿vale? Si no tienes todos los personajes Pues te darán un personaje anatorio Enfrente a la naturaleza brutal de bla, bla, bla Vamos a ver A ver qué es lo que tiene Un precio bastante XD ¿Vale? Pues todo blanquecito Es que no sé No me gusta el verde este Como queda, gente Me parece horribles Bueno, aquí los ojos del amigo Ojo Que viene el coco La cabeza del fuze Y tachanka Que parece un paragrisas de un coche ruso Tú, madre mía Vaya, vaya ¿Cuál es el coche más fea, loco? ¿Qué es esto? Y ya de últimas Cosillas así sueltas Dice Esto, ¿para qué vamos a meter en un bundle? Le metemos así a esto ¿Vale? Ok Lick en cristalizado ¿Vale? Todo así muy blanquecito Lo que tú quieras ¡Oh! Este viene que salado Este soy yo, gente Así cuando fui a Canadá ¡Oh, mira qué chulo el casco! Así todo blanco y tal Con el cangurillo ahí Bonito ¿Vale? Ah, mira Tenemos por aquí incluso amuletitos ¿Vale? Eh, ok Regalo sospechoso Molina explosiva Y colgante explosivo Ok ¿Esto es navideño? Pues supondremos que sí Y mi gente Hasta aquí la tienda navideña De este año 2020 O eso parece No se sabe si habrá algún tipo de evento Para celebrar todo esto Esperemos que sí No sé si el año pasado hubo alguno Creo que no No recuerdo bien Pero bueno, mi gente Tengo que dar una noticia Lo he dejado para el final Porque esto en este caso Es como una pequeña así Un pequeño avance Para el futuro Para mis fans ¿Vale? Los que me ven ahí los vídeos Hasta el final Y es que os acordáis De que abrí una tienda de ropa Hace literalmente Cosa de 2-3 semanas Pues bien A los 2 días publicar esa tienda Decir de que mi tienda Estuviera abierta Me he contactado Una empresa muy, muy, muy Bonita De ropa La cual podría hacer Todo lo que yo hago Pero incluso mucho más Todo mucho mejor E incluso envíos a todo el mundo ¿Qué quiere decir esto? Que en mi tienda Yo estaba simplemente limitando El público a España Pero gracias a esta tienda Voy a poder hacer Todo para todo el mundo ¿Vale? Me voy a asociar con ellos Mi empresa, digamos Mi página va a desaparecer De hecho ya Las llevo en este caso Mi hermana Para vender otro tipo de cosas Pero mi marca Es decir, mi ropa Con el logo de caramelo Mis vines y todo eso Van a estar en esa tienda Aún no está lista Ya que tienen que hacer El tema de la página Tienen que hacer el tema de la página Tienen que hacer muchísimas cosas Pero tengo que decir Que estoy súper ilusionado con eso Porque, hostia Si un proyecto ha salido ahí De mi parte En plan de Hostia, mira Me gustaría hacer una tienda de ropa Yo tendría todo el tema de Bueno, todo el tema del manejo Bla, bla, bla Pero en este caso Oye, pues si alguien se encarga Literalmente de todo Y encima haces envíos a otros países Y que encima Haga ahí unos buenos diseñacos Ahí en plan súper potente Ahí con máquinas Ahí súper caras Que yo en este caso No puede permitirme Pues bonito, bonito Os daré más noticias De todo esto en unos meses Tengo que decir Que es una empresa Bastante exclusiva en ese sentido Y que os va a molar muchísimo O mejor Así que estad muy atentos Y sin nada más que decir Mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Esta tienda navideña Este año 2020 Y nada Un placer Un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!